María Antonia es la ventera, más linda que he conocido tiene una tienda de besos a otro lado del río a donde voy todos los días, desde antes que salga el sol a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor María Antonia es la ventera, más linda que he conocido tiene una tienda de besos a otro lado del río a donde voy todos los días, desde antes que salga el sol a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor ella vende y yo le compro su mercancía al por mayor y se la ataco con verso, nacido del corazón por eso es que María Antonia, la del otro lado del río es la ventera, más linda, más linda que he conocido María Antonia, la del río, es una bella gitana tiene un cuerpo de palmera y una boquita de grana por eso es que todos los días, desde antes que salga el sol yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor ella vende y yo le compro su mercancía al por mayor y se la ataco con verso, nacido del corazón por eso es que María Antonia, la del otro lado del río es la ventera, más linda, más linda que he conocido